Los endulcolorantes artificiales prometen satisfacer su antojo de algo dulce sin la desventaja del exceso de calorías. Además, se están empleando cada vez más en diversos productos que van desde refrescos de dieta y mezclas de bebidas en polvo hasta el yogur y productos horneados. Pero desde hace mucho tiempo ha sido una incógnita. Si el hecho de usarlos puede evitar el aumento de peso, en este dato del día lunes le damos la respuesta a este interrogante. Preste mucha atención. Los investigadores han descubierto que los endulzantes artificiales pueden ser útiles como herramienta para ayudarle a la gente a eliminar sus hábitos de consumo de azúcar y que, para algunas personas, reemplazar el azúcar con endulcolorantes sin valor nutricional sí puede evitar el aumento de peso, pero también pueden afectar las hormonas, el nivel de azúcar en la sangre y otras particularidades del metabolismo que, según algunos expertos, están relacionados, por lo que desaconsejan su consumo habitual durante periodos prolongados. La idea que debemos desechar es que, al no tener calorías, tampoco afecta el metabolismo, afirmó Marta Janina, profesora adjunta del Departamento de Ciencias de los Alimentos y Nutrición Humana de la Universidad de Illinois en Urbana, Champaign. La compra de alimentos y bebidas que contienen sustitutos de azúcar ha aumentado a medidas que los consumidores que se preocupan por su salud reducen su consumo de azúcar. Las bebidas dietéticas son la mayor fuente de endulzantes en la dieta de los estadounidenses y otras personas en el mundo. Entre los sustitutos de azúcar más populares están la azucralosa, también conocida como esplenda, y el aspartamo, el cual se encuentra en ciertas gaseosas de dieta y en miles de otros alimentos. La stevia, el extracto de una planta que no contiene calorías y que se comercializa como un producto natural, también se usa con abundancia en muchos productos como sustituto de azúcar. Expertos médicos recomiendan que equilibre su alimentación con azúcares y grasas naturales para obtener una salud mayormente pronunciable. Importante información que con mucho gusto investigamos para usted. Recuerde que puede seguir nuestras transmisiones a través de plataformas digitales, comentarios y sugerencias. Nuestras redes sociales siempre están abiertas para los televidentes. Para Marca TV, Showbar García.